Música Apreciados amigos, me encanta saludarlos, estoy aquí en Lima Hoy es el día internacional del libro, hoy 23 de abril Y estamos felices nosotros aquí en nuestro canal, lectura de alto rendimiento Leyendo, estamos en nuestro programa en Lima Y miren, miren que mejor manera de celebrar que diciendo que esta semana leímos cada una en promedio de 13 libros Leímos 65 libros, miren están con sus mapas mentales, estamos aquí felices, a ver chicas como es Hola mi nombre es Adriana Pereira, hago parte del grupo de Lars Lima Y vengo de Bogotá, Colombia, ha sido una experiencia maravillosa Durante una semana leí 14 libros y medio No solamente me he enriquecido a nivel profesional, sino personal Así que si estás pensando en venir a este curso, no lo dudes, nunca lo vas a olvidar Hola mi nombre es Fabiola Velarde, en este momento yo soy agente inmobiliario Y me dedico a dar sesiones en PNL y hipnosis Para mi siempre el tema de los libros ha sido una puerta al crecimiento Y llegó un momento de mi vida en el que dije quiero crecer más Y leer un libro o dos libros al mes ya no me es suficiente Hasta que llegó a mi vida la doctora Nora, de la cual me siento muy feliz Porque esta semana he podido leer 13 libros, mi cabeza ahorita está así Sin embargo yo me siento muy emocionada, muy feliz Porque sé que con esto voy a poder cumplir todos mis sueños Si eres una persona que le gustan los libros así como yo Este es el mejor curso al que te puedes inscribir Porque ahora yo soy Lars Hola que tal, mi nombre es Estefania Redondo Y acabo de terminar el programa de Lars Lima Lectura de alto rendimiento con la doctora Nora Beltrán Soy, bueno, estudié Administración y Finanzas Y en esta semana la verdad que me ha abierto los ojos en lo que es la lectura Todo el conocimiento pasado que tenía de cómo es que se debía leer Ya quedó hacia atrás La verdad que les recomiendo muchísimo este programa con la doctora Su metodología es excelente Y bueno, me leí todos estos libros Y es sorprendente todo el conocimiento que en una sola semana he podido obtener de todos ellos Es fantástico, se los recomiendo Hola, soy Gisela Cornejo, estamos acá en Lima Estamos terminando justamente hoy día La certificación de lectura veloz con la doctora Nora Beltrán Yo quería contarles mi experiencia, mi experiencia esta semana ha sido maravillosa Miren la cantidad de libros que tengo Miren ese mapa mental Yo a la doctora la vengo teniendo dos años Increíblemente la tengo hoy día cerca a mí Y hemos podido expandir nuestra mente, nuestro conocimiento Es increíble la capacidad de libros que hemos tenido Yo he leído 12 libros Y con todas nuestras compañeras 65 libros Así que esa oportunidad no te la puedes perder Así como yo y mis compañeras Tú también puedes ser la mejor de tu equipo Gracias Hola a todos, mi nombre es Libertad Castillo Fundadora del emprendimiento Liderazgo Escolar Estoy muy feliz y siempre digo Todo ocurre para algo bueno, por algo bueno Cuando hay una intención grande Ingresar al mundo de la lectura para mí una vez más significa una bendición Una puerta abierta, una puerta abierta a posibilidades Y qué mejor, siempre digo esto, de los mejores Y para mí, lejos de hacer comparaciones, es una tremenda bendición Haber tenido una mentoría casi privada junto a mi gran maestra, mentora Nora Beltrán Estoy dispuesta a seguir cada uno de los compromisos Si en una semana pude leer y estar en contacto con cada uno de estos autores que me abrió Me ensanchó la mente, rompió mis patrones, mis creencias Porque en el colegio, leer un libro para mí era como decir Wow, qué pesado Pero hoy por hoy estoy más cerca, inspirada con la historia de Juan Salvador Gaviota Écar, el maestro David Hawking, entre otros Hacer mapas mentales me conectó muchísimo con la creatividad Si eres padre de familia, eres un empresario, eres una persona que está buscando una respuesta por ahí Te invito a que puedas conectar con los libros, te invito a que puedas revisar y seguir la página de la doctora Nora Beltrán Te invito a que puedas conversar con cada uno de mis compañeros y puedan compartir de su experiencia Gracias, gracias, amado universo Gracias, querida Nora Beltrán, a todo tu maravilloso equipo, a mis compañeros Estoy muy agradecida con la vida ¿Por qué? Porque a través de las lecturas uno puede conectar a ese emocionante viaje de ser nuestra mejor versión Gracias y bendiciones Eso, muy bien Y pues, sí señores, sí se puede leer Sigamos leyendo, sigamos compartiendo, sigamos aprendiendo de esos autores extraordinarios Que nos dejan la vida en esas palabras, en esas letras, en esa profundidad de sus secretos, de su magia Y de todo lo que nos entregan Bueno, pues aquí seguimos nosotras, terminando nuestro programa en Lima Y bueno, de aquí nos vemos en México Hasta pronto